Hola a todos, soy Miguel y en el video de hoy vamos a aprender las bases que necesitas para entender cómo operar con los adjetivos en inglés. Vamos a ver un poco de qué se tratan los adjetivos y para esto vamos a hablar en español. Vamos a tener la referencia de cómo los usamos en español y después vamos a ver cómo se usan en inglés. Un adjetivo es una palabra que ayuda a dar calificación o descripción adicional de un sustantivo. Ejemplo, yo voy a decir la palabra perro. Perro es un sustantivo y perro simplemente nos da la información de que es un animal y es un perro. Perro se utiliza ya sea con artículos definidos o con artículos indefinidos que seguramente ya han visto el video. Seguimos con la idea, cuando yo hablo de perro solamente estoy dando la información de que se trata del sustantivo del sujeto perro. Pero si yo quiero dar información adicional, utilizo adjetivos. Por ejemplo, un perro bonito. Ya no estoy simplemente diciendo que es un perro, sino que estoy dando un poco más de información y estoy diciendo que es un perro bonito. Bonito se vuelve un adjetivo porque es una palabra que califica el sustantivo. Le está dando significado, detalles, características a este sujeto. Y así mismo puedo cambiar adjetivos de acuerdo con el tipo de información que yo necesite dar. Ejemplo, un día caluroso. Caluroso es el adjetivo. Está calificando al sustantivo que es día. Una camisa negra. Es la camisa que estoy utilizando, pero adicional yo estoy diciendo que es de color negro. Estoy describiéndola. Un video interesante. Estamos viendo un video y estoy dando la idea de que es un video interesante. Y a propósito, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo constantemente los contenidos y las actualizaciones de mi canal. Teniendo en cuenta esto, entendemos cómo funciona un adjetivo en español. En inglés, los adjetivos funcionan muy similar. Solamente tenemos que tener en cuenta un par de reglas. La primera regla es que siempre, siempre, siempre el adjetivo va antepuesto del sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a decir un carro rojo, ya sabemos que cuando yo digo un carro utilizo el artículo indefinido a car. Ahora, si yo voy a decir un carro rojo, en español yo pongo carro, que es el sustantivo primero, y rojo, que es el adjetivo después. En inglés no va así. En inglés el adjetivo va primero. Es decir, en vez de decir a car red, legalmente tengo que decir a red car, para decir un carro rojo. Que podría ser algo así como un rojo carro, pero esa es la manera correcta de decirlo en inglés. El adjetivo siempre debe ir primero. Teniendo esto en cuenta, entonces puede decir a hot day, un día caluroso. An interesting video, un video interesante. A good book, un buen libro. Siempre el adjetivo debe ir antepuesto al sustantivo cuando estamos hablando o escribiendo en inglés. De momento, allí nos podríamos quedar, pero hay un par de elementos más. Y es que algunas veces nosotros nos podemos encontrar con adjetivos dobles o compuestos. Es decir, imaginémonos que estamos hablando de un carro rojo, pero que además de eso es un bonito carro rojo. Cuando estamos hablando en español, nosotros podemos poner esos artículos libremente y casi que podríamos pensar que no hay reglas. Podemos decir un bonito carro rojo, o un carro rojo bonito, o un bonito rojo carro. Aunque esa última suena un poco extraño, un poco yoda, pero bueno, no pasa nada. Básicamente, nosotros somos muy libres en nuestro idioma cuando estamos utilizando ese tipo de adjetivos compuestos. Es decir, cuando no solamente describimos con un adjetivo, sino que tenemos dos adjetivos. En este caso, bonito y rojo. En inglés, y ojo con esto, es muy importante tener en cuenta que cuando estamos utilizando dos adjetivos o más adjetivos, generalmente hay un adjetivo que es más subjetivo que el otro. ¿Qué quiere decir estos subjetivos? Subjetivo es que depende de la persona que lo está observando. Ejemplo, dos adjetivos, bonito y rojo. ¿Cuál de los dos es más subjetivo? Rojo es rojo. Rojo puede que sea un rojo más claro, más oscuro, pero rojo es claro para todos que es rojo. Bonito no necesariamente. Lo que para mí es bonito puede que para otra persona no lo sea tanto o no sea bonito. Así que de estos dos adjetivos, bonito es más subjetivo que rojo. Rojo es más subjetivo que bonito. Entonces, cuando estamos hablando en inglés y tenemos dos adjetivos o más adjetivos, siempre se pone de primero el adjetivo que es más subjetivo. En este caso, bonito. Entonces, si yo en inglés voy a decir un bonito, carro rojo, obligatoriamente debo decir a beautiful red car. Porque beautiful es bonito y es el adjetivo más subjetivo entre esos dos, entre bonito y rojo. Entonces, yo debo decir a beautiful red car. Esta información puede parecer un poco compleja, pero cuando empezamos a meternos de lleno en esto, podemos empezar a observar y a entender ese funcionamiento y asimilar ese funcionamiento cuando nosotros estamos haciendo construcciones, ya sea escritas u orales. Entonces, en resumidas cuentas, un adjetivo funciona en inglés de la siguiente manera. Primero que todo, siempre debe estar antecedido del sustantivo. Es decir, siempre va antes del sujeto o sustantivo. Si yo estoy hablando de un carro rojo, como en el ejemplo que ya hemos dicho, yo voy a decir siempre red car. Red car. Primero siempre el adjetivo y después el sustantivo. Si yo estoy usando dos o más adjetivos, tengo que identificar el adjetivo que es más subjetivo y ponerlo siempre de primero. Beautiful red car. Nice red car. Ugly red car. Good red car. Y de esa manera aprendo a estructurar y construir oraciones que utilicen sustantivos y adjetivos de una manera correcta. ¿Cuál es la tarea tuya? Ya lo tienes claro, empieza a hacer construcciones que incluyan sustantivos con descripciones por medio de adjetivos. Y empieza a tener en cuenta si vas a utilizar dos o más adjetivos, cuáles de ellos son más subjetivos que otros y busca la manera adecuada para ponerlos en el orden que debe ser. Se aprende por medio de repetición y asimilación y la mejor manera es empezando a trabajar ya mismo. Si hay algo que no has entendido de esta explicación, te recomiendo que revises el video de nuevo. Si aún así tus dudas persisten, recuerda que siempre puedes dejarme un comentario y estaré contestando en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte para que sigas recibiendo todas las actualizaciones de contenidos de mi canal. Gracias por dedicar tu tiempo para ver estos contenidos. Nos vemos pronto. Chao.